...rollos y menos vallas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, dígame. Yo quisiera que aquí, por lo menos en esta provincia, a la gente que andan con la macarilla abajo, en la mano, que me le den un chiste de coronavirus, de que estaba andando en la India. Allá en la India, la gente, los millonarios, los vientos altos, se están yendo, se están yendo. Dios no alivio. Y aquí, y aquí tú ves la gente loca, demente, como que no existe coronavirus, que le pide miedo, y que no importa, no importa si tiene macarilla o no. Yo veo mucha gente que se vacunan una sola vez, ya porque vacunan una sola vez, ya no usan macarilla. Esto aquí parece, parece como que nosotros somos la excepción del mundo, la morir del mundo, los niños de Morenares, que somos súper mal. Cerebro de una caja, de un palito de fósforo tiene. Pitágora. Sí. Los locos en los barrios, que es bueno que tú los voy a acertar uno al lado del otro pegado, riéndose. Dónde quiera, en los barrios no, dónde quiera que usted va la gente afuera sin mascarilla. Sí, sí, yo fui al centro medio de otro valle, y eso está que, ya ni el guardia le echa de seguridad a él, no le echa ya manita limpia, ni nada, ni alcohol, ni nada. Ya acá, según, ya había las puertas, ya así. Ya ni los médicos, viste, no respetan eso. Ya los médicos creen ya que, ya, no hay coronavirus, lo que hay que hacer, a la vez que deje eso, de estar cerrando, que abra todo, y que no se cuide que se muera, para ver si, como en Bolivia o Pitágora, y en Perú, que ya no dan la cara de cartón, y en la índice, se están quemando, se están quemando, quemados, así, por montón, y están dando que se muera. Eso es lo que dejaron que se pongan. Una gente que se murió de coronavirus, pues de cuidado, dejaron que se pongan y se muera ahí, los familiares que se los lleven, iríamos también. No, porque no diga eso. No, lo que pasa es que aquí, como Luis Abinader dijo, que el coronavirus estaba controlado, ¿verdad? Está todo resuelto. Oye, yo lo voy a dejar ahí. Me voy con el primer tema. Y, ojalá, ojalá, se ha producido un escrito muy insidioso de la defensa de Adán, del mayor general, que era el que dirigía la guardia presidencial, Adán Cáceres. Y, después que este coronel Girón cantó, cantó como un, como cantan, como cacaré en la gallina, porque ni siquiera como cantan los gallos. Como quien dice, ah, me van a joder, me van a meter al medio. Pues yo voy a decir cómo era que operaba todo. A cambio de colaborar. Y, a propósito, hoy ya a todos y a todas le dieron, pues, 18 meses de prisión preventiva, en el caso de la operación Coral. La jueza Kenia Romero emitió hoy su decisión en el conocimiento de medidas de coerción de la operación Coral. La magistrada decidió prisión por 18 meses en todos los implicados del caso. Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de la escolta del presidente de la República, Danilo Medina, el teniente coronel de la policía, Rafael Núñez de Asa, el cabo de la policía e hijo de la pastora, ahí es que está la clave. Ah, ¿qué hubo? El que se está ganando. Cabo de la policía, enganchado a la policía, a la pastora. Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz van a cumplir estos 18 meses en el centro de Najayo Hombres de San Cristóbal. En el caso de la pastora Rosy Guzmán Sánchez, le fueron pues impuestos 18 meses de prisión preventiva en el penal Najayo Mujeres. El mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, este fue el que cantó, apréndanse bien ese nombre, que ese caso está sostenido en todas las pruebas que él ha administrado porque conoce todo. Lo mandaron a borrar los mensajes de Guasal, no lo borró, guardó todas las notas de voz y están todas las comunicaciones de cómo se manejaba ese entramado corrupto de más de 3 mil millones de pesos de una institución de impuestos que pagamos nosotros distribuido para comprar fincas, paraísos fiscales, hoteles, para comprar villas, para comprar villipetas, para andar con chulas y chulos, porque lo hay de todo ahí y este tipo de cosas buenas. ¿Buena? Sí. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Por tu... En ese programa tan escuchado en el país y fuera del país, que bien tu voz, te voy a decir algo, hasta que el gobierno cree que sometiendo gente de esos millonarios que se han robado todos los millones de las repúblicas publicadas y no le compliquen sus bienes, ¿qué están haciendo? Sometiendo, Miguel León, debió quitarle los millones y complicarle todo lo que se ha robado. A Margarita, le pique 50 millones, cogerla y complicarle esos millones, cuando le quiten esos millones a los personales, Rodri, esta república no va a aparecer de estar recopogiendo los claves prestados. El presidente lo va a pagar la deuda externa y le va a sobrar porque es que hay muchos ladrones que tienen millones y millones de dinero robado. Convíquenle con ese dinero a todos esos gastos que se han robado a la república y que se lo han puesto en un bocillo. Hay que ir a donar. Yo no recuerdo, hace un diablo. Se le hacía un pacto que se ha robado aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, un fuerte del pueblo. La puerta del diablo que se ha robado, que está metido ahí bajo la sombra del presidente. Dice, lo hacía lo del diablo. Que está de ahora y que habíamos cargado ahí. No tiene así como pero con su casa entra aquí sin ningún tipo de miramiento. Haciendo lo que se atreve a dar en esta república. Carajo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nos estamos dejando subrayar de todos los jastreros que suben y bajan porque ahí están con su casa y no le piden cuentas, matan robas, y ni chaquean, ni vio a la mujer y no le hacen nada. Eso también es así. ¿Qué es lo que hace tiene su clavito dulce? Tiene, ¿qué más? Se me olvidaron los otros elementos, pero eso le va a ayudar incluso porque está un poquito irritado. Ahora la gente quiere ver presos a esa gente. Esa gente vive gozándose los cuartos de nosotros. Pues yo pregunto, para yo seguir en el tema y leyendo la sentencia, una preguntita. ¿De dónde consiguió Leonel Fernández todos los cuartos para hacer Fundación Global? Ese edificio monumental y millonario. Buenas noches. Para comenzar. Buenas noches. Sí, buenas. Pizagua. Sí. Yo creo que Pizagua lo pide hasta que una compañía de sicario se dedique a a a a a a secuestrar a no, 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 Delinquen. ¿Qué es esto? Aquí vamos a seguir hundiendo con, yo estoy usando la palabra, por un maldito politico. No, 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 pero no, porque sicario no. Pero no, 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 sicario, crimen con crimen, ladrones con asesinos, no, así, no, pues entonces, sangre con sangre, entonces vamos a un baño de sangre, no, a ver entonces lugar para los ladrones, no, así, no, ahora la gente quiere verlo, ahí en el banquillo de los acusados. Sigo leyendo la sentencia para referirme al tema que quiero, entonces el mayor Raúl Alejandro Girón lo enviaron a prisión domiciliaria, se logó, se reservó el lugar porque hay que proteger su vida, saben que él responsabilizó a una serie de personas, parece que había sido amenazado de muerte, y esa petición del Ministerio Público la complacieron, la revisión de la medida de coerción va a ser el próximo martes 10 de agosto, tienen que esperar un poquito los muchachos, para revisar, mientras tanto van a chuparse, ya la pastora, yo le voy a mostrar una foto, ya no la mujer que fue, en una jipeta Lexus 2020, y con una falda, y un vestido, y caminando, una nalgota, una cosa, con esa prepotencia, y que la gloria de Dios, tomando el nombre de Dios en vano, ya la vi ahí con unos moños, todo estrujados, todo el cabello malo, sin maquillaje, vuelto una guasábara, para que ustedes vean, eso es para que vean una lección de humildad, de lo que es andar allá arriba, gozando de la mierda del poder, a costillas del dinero del pueblo, y como de allá arriba, usted puede caer fácil, este gobierno en eso, está sentando un precedente, de corrupción, ya que se les reunió el PLD, y ya Danilo, como un payaso, salió gritando, diciendo, nosotros en el 24, volveremos al poder, con este ejército que tenemos, si de aquí al 24, usted no está preso, y muchos de los que lo siguen a usted, y le descalabran ese, ese instrumento de gato, que se llama, partido de ladrones dominicanos, cuidado, cuidado, si usted también, porque usted recuerda, que usted tiene dos hermanos presos, el encargado de su escorta, en ese momento, presos también, mayor general, reguero de militares activos, que eso no se había visto nunca, aquí que eran intocables, y ahí viene el comentario mío, después de terminar de leer, pues esta, este conocimiento, de la medida de coerción, se realizaron 27 allanamientos, en el Distrito Nacional, en San Pedro, Monteplata, Samaná, eso comenzó el 24, la operación coral, de un fiscal, como, Wilson Camacho, morenito, que ha puesto a no dejar dormir, a los peledistas, ustedes no saben, que a partir de ese momento, en este es el único país, en que los peledistas, duermen con ropa, tengo una llamadita aquí, después de la de estudio, inmediatamente, buenas noches, dígame usted, dígame, dígame, vamos a hacer lo siguiente, usted después del programa, me pide el número de él, porque yo de eso no sé nada, y yo con mucho gusto, se lo doy, usted ahí habla con él, ¿le parece bien? Ah, yo también mi amor, gracias. ¿Cómo no? Estoy a su orden, estamos para servirle, muy bien, después que termine el programa, con mucho gusto, escríbame, para saber cuál es su nombre, y yo con mucho gusto lo haré, vamos a la llamadita de estudio, buenas noches, sigue adelante, dígame, muy bien, entonces, el que se desespera no habla aquí, entonces, termina la descripción del, para yo entrar en el tema, le incautaron bienes, muebles e inmuebles millonarios, villas, casas, apartamentos, esta operación coral, ya ustedes escucharon, Alan Cáceres Silvestre, jefe de escorta del presidente de la república, la pastora Rosy Sánchez Guzmán, el teniente coronel de la policía, Rafael Núñez de Asa, el cabo de la policía, e hijo de la pastora, Turner Antonio Flete Guzmán, el mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, y el sargento Alejandro José Montero, todo para Najayo, hombres, San Cristobla, con 18 meses de prisión preventiva, revisable el 10 de agosto, acusó a estos seis, el Ministerio Público, de asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos, desde que acudieron los allanamientos, desde que sucedieron, fueron llevados al Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva, que estaba a costo del nuevo modelo de gestión penitenciaria, los fiscales del órgano persecutor, pidieron a la jueza Kenia Romero, 18 meses, fueron complacidos, Najayo, hombres y mujeres, y Girón, pues, lo llevaron a un lugar, entonces, ya no voy a decir más, tan solo, le enseño aquí la pequeña foto, vamos a ponérsela, señor director, para que ellos vean, esos rostros, no los olviden, parte de los rostros, ya ella no está así, miren como estaba esa pastora, una actriz de cine, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero yo le voy a enseñar ahora, yo le voy a poner eso en el guión ahorita, como debe ser, esto es algo improvisado, pero no me gusta, se ve muy feo, un poco ético, pero, es más práctico lo que estoy haciendo, pero yo le voy a poner ahora, como ella luce ahora, para entonces yo proceder a hacer el comentario, para que ustedes vean, que una cosa es con violín, y otra es con guitarra, entonces, yo le voy a enseñar, ustedes vieron la pastora, ¿verdad? La belleza, ¿cómo luce todo ese poderito, esa belleza? No es lo mismo, ella tendrá todos esos cuartos, pero miren, ese es el rostro del decricaje, lo ponemos otra vez de cerquita ahora, ahí se le fue el salón a la porra, el tintado, se le fue el alisado que se hizo, se ve ese pelo ahí como un estropajo, la cara, las ojeras que van de aquí a allá, y una cara de preocupación del carajo, además de sin maquillaje, y bien descricajada, así es lo que dicen un terno tigre, entonces, este pueblo quiere verlo, ese tipo de gente, si se demuestra con una sentencia condenatoria, que son corruptos, quiere verlos presos, quiere verlos desnudos, no sin ropa, desde el punto de vista físico, literalmente sin un centavo, hay una ley que, al igual que el código penal, los congresistas, la tienen, haciendo, la ley del muerto ahí, flotando en el congreso, la ley de extinción de dominio, así es que se llama, la que busca recuperarlo, viene del estado, en mano, de operaciones, de enriquecimiento ilícito, y de corrupción, para que a esa gente, le devuelva, lo que le robó al estado, se han incautado sus bienes, y lo dejen sin un centavo, porque de nada vale, que le metan 10, 20 años a una gente, ahora con el, ojalá que aprueben, el nuevo código, para que cuando se desarrolle, todo esto, entre con el nuevo código, y comience este proceso, a ser juzgado, conforme, conforme a una nueva modalidad, condenatoria, donde hay 70 tipos nuevos penales, eso sería muy interesante, y con penas, que pudieran ir de 10 a 20 años, y que pudieran aumentarse a 60, con el cúmulo de penas, eso sería maravilloso, muy interesante sería eso, porque de nada vale, bajo el actual esquema, de lo que yo le leía a ustedes aquí, del cólico penal, donde plantea, que solamente se estaría hablando, de uno a tres años, para aquellos que cometan acción, de estos ilícitos penales, enriquecimiento ilícito, corrupción, lavado de activos, todas estas cosas, y habría que probar, uno por uno esos tipos, pero eso sería maravilloso, para que así entonces, se siente un precedente, y se acabe, el relajo de robar, ahora bien, este no era mi comentario, ¿cuál es el comentario, de lo que me preocupa? yo decía, que los abogados de la defensa, de Adán Cáceres, y de estos imputados, en el entramado, del caso Coral, enriquecimiento ilícito, en los cuerpos castrenses, produjeron un escrito, y yo entiendo, que es un escrito, que provocaba eso, que ellos consiguieron, al final, no el destino, de la jueza, que actuó correctamente, y no le tembló el pulso, una chica joven, pero con cierta, con ese peso jurídico, y no le tembló el pulso, para tomar una decisión, correcta, estos abogados, produjeron un documento, que yo quiero leerlo, que originó, que, el ministerio de defensa, produjera, un comunicado público, un comunicado, que yo creo, que es inoportuno, y una respuesta inapropiada, porque aquí no se está cuestionando, las instituciones, se está cuestionando, hombres que han participado, que pertenecen a instituciones, que están siendo investigados, este escrito, se llama, Togas Sediciosas, y le voy a leer un poquito, porque es muy largo, para que ustedes entiendan, por qué, el ministerio de defensa, produce un comunicado, que yo le voy a poner, en un momentito a ustedes, el autor de esto, esto no es mío, esto lo escribió, otro colega, abogado, Melvin Mañón, yo solo lo que hice, fue ampliarlo, desde el punto de vista, que yo tengo, para brindárselo a mi público, y la parte que es mía, yo se la agregué, que es de mi autoría, que es la que yo le voy a leer, del análisis que nosotros hicimos, de este escrito interesante, que me gustó mucho, y por eso, él le titula, y así mismo le voy a llamar, todas sediciosas, los abogados, Cristian Alberto Jiménez, Romer Jiménez, Elsa Trinidad Gutiérrez, el equipo de defensa, de Adán Cáceres, se creían muy listos, el PLD, estaba elogiándolos, y se asoció con ellos, diciendo como que iban a apoyarlos, en un Twitter, que el PLD publicó, y luego borró, inmediatamente viene Danilo, con su respuesta, de que el PLD vuelva al poder, en el 24, en Pero, hay un giro, en el documento, de dos cuartillas, publicado por la defensa, a continuación, los párrafos, dicen los abogados, se trata, de denigrar, y enlodar, la función, y honra, del mayor general, Adán Cáceres Silvestre, y la carrera militar, en el país, ahí meten, a los cuerpos castrenses, pone de lado, la petca, que el mayor general, Adán Cáceres Silvestre, tiene, larga data, sirviendo a la patria, y escuchen, que tiempo, tiene este hombre, rodando en este país, en el DNI, sirvió al gobierno, del partido reformista, Joaquín Balaguer, en el PLD, sirvió a Leonel Fernández, comandando las tropas, dominicanas en Irak, en el gobierno, de Hipólito Mejía, como jefe de seguridad, del cuerpo presidencial, de Danilo Medina, o sea, que ha ido por todos los gobiernos, desde Balaguer hasta la fecha, el mayor general, Adán Cáceres, está imputado, y encarcelado, y el uniforme militar, no equivale, a un blindaje, contra la violación, de la ley, pero, escucha lo que dice, nada hay en el expediente, en declaraciones, ni actos de la Procuraduría, que implique, contenga, o de cualquier, o de cualquier manera, trata de involucrar, desmeritar, ni desacreditar, las fuerzas armadas, en la carrera militar, la defensa del PLD, frente a un cúmulo, de pruebas enormes, y sabiendo, que en derecho, no podrían tener ganancia, de causa, asumen una estrategia, ¿cuál es la estrategia? Esta que voy a decir, atribuir a la acusación, un espíritu, y connotación adverso, a las fuerzas armadas, alborotar el sector militar, crear animadversión, politizar la acusación, desviar la atención, insinuando, un tono conspirativo, que en realidad, solamente, a esa misma defensa, le es imputable, este no es un caso, ni contra la fuerza armada, ni contra el ejército, ni la policía, ni demás cuerpos castrense, sino en contra, del mayor general, Cáceres y asociados, no importa, el periodo, ni el gobierno, los militares, sirven a la patria, independientemente, del partido político, y del gobierno de turno, el mayor general, Adán Cáceres, tiene más de tres décadas, sirviendo a la patria, ha puesto su vida en peligro, para servir a la nación, y a cambio, de una exposición pública, ilegal, injusta y tremendista, está claro, que la defensa, debe tratar de invalidar, el expediente, y es un doble error, como lo hacen, uno, creer que nosotros, no sabemos, cuál es el papel, la función de los militares, a quién sirven, en cualquier sociedad o gobierno, y dos, pretender que los años, en servicio de un oficial, en las condiciones, que todos sabemos, representan inmunidad alguna, puede venir aquí, producto de eso, el Ministerio de Defensa, produce una comunicación, que yo considero, innecesaria, porque tres grupos, de abogados, fíjense a donde llega, el poder de los medios, el poder de agarrar, a nivel mediático, en las redes sociales, y generar una sensación, de que se está cuestionando, dando a conocer, puede bajarlo un poquito más, señor director, que está como, un poquito de, ¿verdad? y generar un espíritu como que se está rompiendo el sigilo, se está violentando, se está violentando lo que son los cuerpos castrenses, se está violentando lo que es el sigilo, las informaciones institucionales, cuando todo el mundo sabe que es mentira, porque se dio a conocer, que el espionaje telefónico, ha siempre existido, la investigación que hacen de inteligencia, los cuerpos castrenses, y se han develado cosas, que aquí todo el mundo sabía, entonces, eso nos buscaba más, que debía la atención, de esos acusados, que como asociación de malhechores, tienen un cúmulo tan grande, de pruebas en su contra, que ineludiblemente, nos dice a nosotros, por intuición, y por la cantidad de pruebas proporcionadas, que esta gente será condenada, por primera vez se va a hacer historia en República Dominicana, y veremos, generales activos, mayores generales, coroneles, ex directores, de los cuerpos militares, que representan al presidente de la República, y que lo cuidan, dos hermanos, de un ex presidente, y cuando viene a ver, sabrá Dios quien más, y eso es lo que está haciendo temblar, no debieron la Fuerza Armada, procurar contestar esto, de esa manera, porque no se está cuestionando, la hoja de servicio, de los cuerpos castrense, ni se pretende tampoco, alborotar las avispas, creo que, el comunicado era innecesario, porque aquí lo que se está viendo, que hombres con uniforme, han utilizado el privilegio, que se le ha dado, para cometer actos de corrupción, utilizando el poder que tienen, en beneficio personal, y, dilapidando, los bienes del Estado, en distracción personal, para el cúmulo ilícito, de fortunas, que tienen que ser incautadas, y ellos presos, y botar la llave, hasta que se pierda la memoria, buenas noches, discúlpame que te hiciera, esperar, que simplemente, quería completar la idea, un placer escucharte, dime mi hermano, en verte de nuevo, hermano, sobre la situación, que yo veo excelente, sobre, el envío de Adán,